Es un tiempo de construcción, es un tiempo en donde renunciamos a tener ruinas en nuestra vida, renunciamos a tener escombros en nuestra sociedad, no queremos más acostumbrarnos a que nuestras vidas estén inconclusas. Por eso el desafío de Dios para este año es concretar y construir. En primer lugar hablamos de construir un lugar de adoración, creo que Dios tiene que ser prioritario en nuestra vida. Mientras Dios no sea prioritario en nuestra vida, todo lo que podamos conseguir va a tener, como decía la vieja canción, sabor a nada. Y Dios tiene que estar primero, Jesús dijo que Dios tiene que ser primero. Y tenemos que construir una relación con Dios, un lugar de adoración con Dios. Luego tenemos que construir nuestras relaciones horizontales, empezando por nuestra casa. Es un año para estar trabajando esto. No hay otra manera de estar construyendo una familia si no son con estos principios. Porque podemos estar amontonados pero no juntos. Y lo que nosotros necesitamos para que una casa se transforme en un hogar es que, como decimos, tiremos todos para el mismo lado. Y eso parte de un acuerdo, de una edificación de las relaciones de esposos, de padres, de hermanos.